¡Sí! ¡Ha ganado su sila oveja! ¡Sí, sí, 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 sí! Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cori y si esta es la primera vez que vienes a este canal, te invito a que te suscribas y que te des la campanita de notificaciones para que cada que haya un nuevo video te llegue la notificación y seas el primero en verlo. Recuerda que subo videos lunes, miércoles y viernes, 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. También no olvides pasar a mi Instagram. Aquí está, aquí te lo voy a dejar para que vayas y me sigas. El día de hoy estamos en este juego que es el de Piggy y sé que les ha gustado muchísimo, muchísimo. Así que ahora sí, ya sé cómo comprar los personajes, chicos. Y lo primero que tenemos que hacer, chicos, es comprar monedas del juego. Yo tengo solamente 272 Robux, así que vamos a comprar varios de estos paquetitos. Ok, hemos comprado 3 paquetes de 79 Robux, o sea que nos han dado 300 monedas del juego. Así que ahora sí, vámonos a la tienda donde están todos los personajes, chicos. Y aquí al principio, chicos, nos salen los juegos que ya vienen de cajón, que es Peppa y su hermano George. Después tenemos a la mamá y al papá. Y también tenemos, chicos, a Sucia Oveja y a la maestra. Ok, por acá tenemos una Peppa que es como .exe o algo así. Y tenemos a más personajes. Es una Peppa como fantasma. Y acá tenemos al perro que creo que se llama Dani. Así que, bueno, yo voy a comprar... A ver, ¿cuál compramos? ¿Cuál compramos? Voy a comprar a Sucia y la oveja. Vamos a comprar también a la mamá. ¿Y al papá nos alcanzará? Ok, sí. ¡Wow, chicos! Me ha tocado a mí salir a buscarlo. ¡Sí! Y estoy estrenando a Sucia y la oveja, chicos. ¡Wee! Sí es Sucia y la oveja, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué emoción! Estoy muy emocionada, chicos. Ok, ya me han puesto en el mapa, chicos. Así que voy a salir en búsqueda de todos mis amigos. ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amiga? Que no corres. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí voy detrás de ti. Sucia y la oveja va detrás de ti, amiga. Girl, oye, me tienes muy mareada. Ya la atrapé. Oigan, no, chicos. Ay, había quedado atorada, amigos. Ay, ahí va a venir con él. A ver, vamos a buscar a los demás chicos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá veo una. Acá veo a un amigo. Vamos, vamos. Voy detrás de ti, Omar. Ahí va Sucia y la oveja detrás de ti. ¡Sí! Aquí hay una amiga. Aquí hay una amiga. ¡Sí! Oigan, tengo problemas porque como que se queda medio trabado. Ay, la atrapé o no. A ver, creo que sí la atrapé a mi amiga, la que estaba aquí. ¿Dónde está? Ay, yo creo que sí la atrapé. Chicos, necesito jugar mucho este juego porque la verdad es que yo, o sea, tengo poco jugándolo y no sé dónde. Ay, aquí está mi amiga, aquí está mi amigo. No sé dónde. Se va a bajar, se va a bajar. Ay, no, ya se bajó. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde habrá caído? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ya te vi, ya te vi. Voy detrás de ti. Voy detrás de ti. Sí, atrapeó, Omar. ¿Dónde está mi otro amigo? ¿Dónde está mi otro amigo? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde están? A ver, a ver. No huyan, chicos, no huyan. ¿Por qué? Porque eso sí la oveja va detrás de ustedes. Amigos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ábrete puerta. Ahí está. A ver, vamos a seguir buscándolos. ¿Dónde se habrán metido? Nada más estoy dando vueltas en círculos, chicos. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Me faltaba un amigo. ¿Dónde puedo saber cuántos amigos quedan aquí? Tengo las trampas que nunca las uso, chicos. No sé para qué me las dan si nunca las uso. A ver, voy a poner una también aquí en la escalera. Y otra. ¿Dónde la ponemos? Aquí. ¡Ay! Pues creo que ya atrapé a todos, ¿no? ¿O no? Ah, no. Me falta todavía. A ver, voy a poner una aquí en este ladito. Vamos a poner otra de este lado. Por aquí. Aquí la vamos a poner. Y otra aquí para que no se escape. Y nosotros nos vamos a meter por acá. ¡Y sí! ¡Lo tenemos acorralado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha ganado Susi la oveja! ¡Sí! 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 Gekko, a Omar, a los Locos Adams, 99, a Jazz Fans, Roblox. ¡Saluditos a Sarai y Xiomara! Así que saludos a todos los chicos que me están acompañando hoy. Ok, chicos. Ya estamos nuevamente aquí en este mapa, amigos. Vámonos hacia la parte de afuera, hacia donde sé que está la llave, la primer llave. Es por acá, es por acá, es por acá. Vámonos por acá. Eso sí ya me lo sé que aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. La primer llave, vamos por ella, vamos por ella, vamos por ella. ¿Qué? ¿No está? ¿A poco las mueven de lugar? Pensé que ahí estaba. Yo pensé que siempre estaban en el mismo lugar. ¡Ay, miren! Anda una amiga igualita que yo. ¡Qué padre! A ver, ¿dónde está esa primer llave, chicos? Acá está una llave verde y creo que por acá. ¿Por qué vienen corriendo todos para acá? No, chicos, no. No, no, no. Lo escuché, lo escuché. ¿Dónde está? Ahí viene George. Ahí viene George, chicos. A ver, a ver, a ver. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde nos vamos? Candado rojo, candado rojo, candado rojo. Venga, 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 venga. Candado rojo. Creo que estaba arriba el candado rojo, chicos. Vamos, 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 vamos. Acá está el candado rojo, acá está el candado rojo. Sí, 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 sí. ¿Quién está en la llave del candado rojo? Listo, 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 listo. Ahora, candado celeste, chicos. ¿Dónde está el candado celeste? Por acá creo que no. ¿Para dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El celeste dónde está? No, acá es naranja. No, necesitamos un martillo. No, 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 chicos, no, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. No, a ver, traigo llave celeste. ¿Dónde está? ¿Dónde va la llave celeste, chicos? ¿Dónde va la llave celeste? Para acá, no, para acá, no. ¿Dónde va la llave celeste? Necesito esta. ¿Dónde va esta? Ay, no, chicos, no, no, no. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No, para acá no tengo salida. No, 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 no. Métete por aquí. Chicos, ¿qué hago, qué hago? Nada más quedamos, creo que mi amigo y yo. Ay, no, 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 no. Ya, Perito, me atrapaba. Vamos, amigo, corre, 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 corre. Ay, no, ¿y ahora para dónde? Necesitamos un martillo. Por acá no me voy a meter. Me atrapó. Ay, no inventes. Me atrapó. Me espanté bien feo. No, y como siempre, nunca logramos avanzar nada, chicos. No, esto está muy difícil. Ok, vamos, amigos, nuevo juego. Esperemos que esta vez lleguemos más lejos, chicos. No puede ser posible que no podamos escapar de aquí entre tantos. A ver. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede, chicos. Vamos a ver si la llave se encuentra afuera, amigos. Aquí en el patiecito este. Ah, miren, acá está la llave. Aquí está la llave. Ok, ya llevo la llave verde, chicos. A ver, ¿no ha salido, Pepa? Ah, ¿dónde era? ¿Era de este lado? Ah, no. Ok, acá está la llave verde. Listo. Ahora vamos a agarrar esta llave roja. ¿Quién la agarró? ¿Quién la agarró? ¿Quién la agarró? Ok, ya la agarró un amigo. ¿Quién trae la llave roja? Me da miedo salir. Me da miedo salir. No, no, no. Mejor me vengo para acá. Me vengo para acá. Ay, allá trae la llave roja, chicos. No, no, no. Nos está acorralando. Nos están acorralando. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, chicos. Estamos acorralados. Estamos acorralados. ¡Wow! Pero qué profesional. Pero qué pro. Pero qué pro. A ver. ¿Para dónde me voy? ¿Ya no tenemos escapatoria o sí? No. Y luego la llave roja. ¿Quién la tiene? No, no, no. No, no, no. Ah, puedo salir por aquí, mi amigo. Oh, sí, sí, sí. Gracias, amigo. Y ahora, ¿cómo la hacemos para recuperar la llave? Ya no tenemos la llave roja, amigo. Se la quedó otro amigo. No puede ser. ¿O será que tú la traes, Omar? No, ¿verdad? La tiene un amigo. ¿Quién se quedó con la roja? Vámonos de aquí, vámonos, vámonos. Ay, mamacita. Acá está la roja, acá está la roja. Ya apareció acá la roja. Ok. Pues falta nada más que podamos salir, ¿verdad? A ver, ok. Sí puede salir. Vámonos, vámonos. Ay, no, 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 aquí viene. No, chicos. No, no puedo avanzar. No, ya iba con la llave roja. No. No me dejan avanzar. No. No puede ser, chicos. No, no, no. Lo bueno es que esto no es la vida real, sino Peppa y George y toda la familia ya me hubieran atrapado mil veces. Ay, no, es imposible salir de la casa de Peppa, chicos. Pues, bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video. Por último, voy a saludar a los amigos que se conectaron al final, a Karim Pro y a Silono4. Saludos a todos los amigos que me acompañaron en este juego. Ya saben que nos vemos el día miércoles con otro videíto, así que me despido. Les mando besos, abrazos y papachos. Compartan esto y todos los días con todos sus amigos. Bye. Chau.